La Feria de Reyes es una feria con tradición, con más de 35 años de antigüedad. Al inicio, su convocatoria era sólo provincial. Pasaron los años y se extendió a nivel nacional. Ahora, el 2013, ya está en su tercera edición con título de Feria Internacional. Esta feria agropecuaria, agroindustrial, artesanal y turística es considerada como una de las más grandes ferias de la región sur. Y una de las más importantes del Perú. Como en toda feria, hay de todo. Pero lo más protagónico son los concursos de ganados. Y los destacados son ovinos, camélidos sudamericanos, vacunos, entre otros. Hoy veremos la calificación de los vacunos en la raza de Braun Suisse. Los verdaderos protagonistas de la Feria de Reyes son los criadores locales. Vamos a ver con quién nos encontramos. Buenas, buenas, ¿qué tal? Son los regantes, que son de Huizajoyana, tres regantes, y uno de Huarca y otro de Antajoyana. Qué lindo lo que está pasando acá en Respinar. Las comunidades campesinas vienen a mostrar su mejor producción. Y lo mejor que tienen, aparte del cariño, son las vacas, ¿no es cierto, don Pompeo? Exactamente, son las vacas, te muestro. Esa es la potencial que tiene Cuenca Canepía, Espinar. ¿Y cómo hacen para crear las vacas? Bueno, primero... ¿Quién les apoya? ¿Ustedes mismos organizan? Cuéntemelo todo. Bueno, nosotros hemos, primeramente hemos tenido que empezar desde 1990 para más acá. Primeramente hemos tenido que sacar las irrigaciones, ¿no? Por diferentes lugares. ¿Solo ustedes o tienen reciben apoyo de alguien? Bueno, esas veces nosotros. ¿Y ahora? Ahora ya nos apoyan también la empresa minera Estrada Tintaya Antapacay, ¿no? ¿Y qué le parece eso? Con el convenio Marco. ¿Qué le parece que estén trabajando juntos, la empresa minera y usted? Bueno, bueno, yo perfectamente creo que esta empresa apoya a la ganadería, o sea, da también importancia, yo creo que es mejor, ¿no? Y así debería sobresalir la convivencia, la minería y la ganadería. Y lo están logrando, ¿no? Sí, se está logrando, sí, sí se ve. Lo están logrando y usted lo está viendo en su casa. Señor Pompeo, lo felicito, me despido. Muchas gracias por todo, ha sido una locura este recorrido. Cuántas vacas, cuántos premios tienen y por supuesto van a seguir mejorando. Les deseo lo mejor, don Pompeo. Gracias, gracias por la entrevista. Gracias a usted. Nosotros continuamos. Vamos para allá. Ahora estamos con el señor José Luis Quispe Anca, que es uno de los productores en competencia. Él nos muestra sus premios orgulloso y también nos cuenta cómo era antes de esta feria y cómo ha cambiado. Bueno, señor José Luis, pero esto está bien bonito, ¿no? Supongo que lo tiene bien organizado usted. Así es, así es. ¿Cuántas vacas ha traído? 22 animales. 22, ¿y han participado en las categorías, no? Así es, tanto PPC como Pedigree. Ahí está, elegantísimo. Y cuénteme acá, don José Luis, ¿siempre era así esta feria? ¿Así de bonita? Año a año ha mejorado. Desde que ha empezado a organizar lo que es la empresa Extratatintia, este año está haciendo por el tercer año consecutivo. Y lo está organizando de una mejor maravilla, ¿no? Y está al agrado de los productores. Lo estamos viendo nosotros, usted también lo está viendo. Qué bueno por los productores, ¿no? Qué bueno. Que reciben el apoyo, las condiciones son adecuadas. Eso me parece positivo. ¿Qué le parece a usted? Eso es un producto de la convivencia previo al diálogo. Como buenos vecinos de la Cuenca Canipía, como vecinos también, convivimos. Y es una comprensión mutua de amigos previo a un diálogo. Y, bueno, estamos conviviendo mano a mano. Ahí está, ya lo escuchó usted a don Luis. Don Luis, espero que gane más premios. ¿Han visto los premios? Por Dios, hay camionetas, camiones, motos, tanta cantidad, ¿no? Le tocará a alguno a usted de todas maneras. Ya lo hice. ¿Ya recibió premio? No, ya lo hice años anteriores. Yo soy ganador de la Feria de Huancaro. Yo tengo mi tractor. ¡Uy, por Dios! Estamos con ganador. Y el primer año que ha organizado, anteaño pasado, ganamos la camioneta. Año pasado ocupé, bueno, segundo lugar en la Feria de Huancaro. Tremendo, don José Luis. Lo felicito. Gracias. Hombre, acá de la sierra, mi paisano, porque somos de la misma tierra. Soy espinarensa, usted también. Gracias, don José Luis. Me está deseando los mejores deseos. Me da buena vibra. Yo también se lo devuelvo. Estamos quedando para más tarde, para seguirla, para celebrar lo que está pasando aquí en Reyes 2013. Ahora nos vamos volando a ver el juzgamiento de vacunos, que ya empezó. Y no nos queremos perder ningún detalle. Ahora mismo estamos en el ring de juzgamiento de los vacunos. Las vacas que están allá son de cuatro años, son de producción. ¿Entendió? No. Son vacas mamás que les dan leche a sus crías. Y por supuesto, allá está el juez internacional desde Italia. Ha venido acá bañado, elegante, con su corrobata. Está calificando a todas las vacas. Y todas son de la raza Braun Swiss PDP. Puro de pedigree. Y por supuesto, también los participantes son pobladores de la zona, de las comunidades campesinas. Hay gente de Puno, hay gente de Cusco. Esto es una maravilla. La competencia está muy reñida. Hay tres grupos. Y cada grupo tiene un gran campeón. Luego se juntan los tres campeones y sale el campeón de las vacas hembras. Y lo mismo pasa con los machos. Al final de todo se junta la mejor de hembra con el mejor de macho. Y sale el campeón supremo, que será el rey de la Feria de Reyes 2013. Y eso usted lo va a seguir viendo en Serpentina del Perú. Continuemos. El juez para esta ocasión viene desde Italia, el ingeniero Daniele Gambardi, quien califica rigurosamente a cada ejemplar. Lo que estamos viendo en este momento es la designación del mérito, desde la mención honrosa hasta el primer lugar. Y por supuesto, todos los propietarios quieren ese lugar. Todos celebran emocionados de ese título, ya que trabajaron todo un año para este momento. Lo que estamos viendo en este momento es el concurso final de la Expo Reyes 2013. Ahora están en el ring de juzgamiento los mejores ejemplares, las vacas hembras y los mejores ejemplares machos. Para que uno solo de ellos sea el rey o la reina de esta feria. Veamos qué pasa. Gran campeona de la raza, animal de box número 031, de nombre RCP. Y el campeón supremo de la Feria Expo Reyes 2013 es propiedad de la señora Alberta María Maita y su esposo Porfirio Mamani. Ellos vienen de Calabuja, Juliaca, Puno. Vamos a darle las felicitaciones. PP 2013. Ahora estamos con los ganadores de la Feria Reyes 2003. Este año tenemos una reina es la vaca. Felicitaciones. ¿Quién es el dueño? ¿Ha quedado un mudo usted? Sí, a veces la emoción. ¿A dónde se va el premio de acá de este año? Para Puno. Se va hasta Puno. Los amigos de Puno una vez más ganan en Reyes, ¿no? Ok. ¿Cómo se siente usted? Bastante alegre y contento de ganarme el premio en esta feria. ¿Cómo se llama la vaca? Madonna. Madonna, por ejemplo, una reina, la reina del pop, la reina del ganador. Acá está la amiga Madonna, ganadora. Ella es la reina de la Feria Reyes 2013 Internacional. Y tú eres quien su... Es mellicera, sí. ¿Él? ¿Quién será? La señora dice que es mellicera. Señor, venga, venga por acá. Miren los premios de la señora, por Dios. ¿Cómo se siente, señora? Alegría. Está emocionada, ¿no? Sí, no hay soñado. No hay que llorar la señora. Es humana, es humana, ¿no? Está bien. Ahí está Madonna, ¿no? Es mellicera. Sí. Uy, qué bonito. ¿Y cómo lo consiguió usted? No siempre lo criamos en el campo. Propietaria, criadora, felicitaciones. Señor, no tiene ni manos para felicitarnos. Qué bonito. Miren Madonna acá, la reina indiscutible. La Feria Reyes continúa. Los ganadores acá están perfectos. Miren esta maravilla. Qué bueno lo que está pasando ahora en esta región. Una feria de alto nivel, de nivel internacional, con su reina, la gran Madonna. Yo me quedo acá un ratito. Vamos a hablar un poco de Lucky Virgin. Y esto continúa. Una vez concluido el juzgamiento, traernos. Antes de irnos, no podemos dejar de entrevistar al juez Daniele y preguntarle qué le pareció la competencia y la Expo Reyes 2013. Bene, direi que he encontrado a los animales en realmente buenas condiciones. Proprio, nos encontramos a más de 4000 metros. Direi que los animales son en un buen estado de forma. Como he dicho bien antes, son animales que hoy, los vincadores, podrían competir con con las manifestaciones en Italia. Veramente animales en un buen estado de forma. Ahora viene la traducción de la niña Rafaela. Que para ser animales que se encuentran a más de 4000 metros, son animales muy buenos. Que incluso el campeón que ahorita ha salido podría competir fácilmente en cualquier concurso de Europa. ¡Qué orgullo por nuestro país, por Dios! ¿Escucharon eso? Estamos a nivel mundial. Esta feria, sin duda alguna, es una vitrina para enfrentar, mostrar y mejorar la calidad de los ganados. Y por supuesto, el gran ganador es la región de Espinar, que se perfila como un gran centro ganadero del país. No se muevan, ya volvemos.